¿Por qué no apoyamos a la pena montañesa? Vale, ya una idea estupenda. Y nos levamos los paracaítas. Que no se nos vaya a olvidar la virulla. A un rato, comencipiemos a andar. No sé, una mica tardes hemos salido. Y he atardiciendo. Imos a dormir a esa cabaña. ¡Estoy encantada! Ya me extraña. Levanta la lata, anda. Un rato, ¡qué espanto me he levado! ¡Hala, imos ta intro! A lo menos, chica, maitín. Si continuamos vivas. ¡Y verdad! Si continuamos vivas. Chiquetas, mira que se zapalateras. A media nuez. Ya no puedo soportarme estar encerrada. ¡Imos a explorar! No sé lo que ímos a explorar. Encara lle de nuet. ¡Torna hasta intro! ¡Vale! De maitín. ¡Una borrasca! ¡Os paracaítas! ¡Escape! ¡Tirasos per ocillo pa' escapar! ¡Torna os decía que era una buena idea trajerlos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!